¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Maya Abad y hoy os traigo las novedades de este mes de julio. Bueno, este mes es un mes muy especial para mí por dos motivos. El 12 de julio es el aniversario del canal. Cumplimos 12 años juntas, desde el 2012, trabajando, compartiendo muchos momentos contigo, acompañándote en los entrenamientos y también en asesoramientos y, sobre todo, yo disfrutando lo más grande. El segundo motivo por el cual estoy contenta es que el 15 de julio es mi cumpleaños. Así que estate atento a ese día porque vamos a realizar muchas sorpresas. Y, sobre todo, estate atento porque este vídeo es el vídeo 1 de dos vídeos. Estate muy, muy atento al próximo vídeo Reproduce porque seguro que te va a encantar. Como siempre, te lo pongo muy fácil para que consigas tu mejor versión. ¿Y si estás empezando? Hola, soy yo, soy Maya Abad, tu entrenadora virtual y pienso ayudarte en tu proceso para hacer tu mejora de condición física, aspecto físico y bienestar. Tendrás dos opciones principiantes para tomar en cuenta. La opción 1, visita mi página web o, si no, abajo te dejo el link en el cajetín Para acceder al reto, so que principiantes serán inicialmente, únicamente, 7 días de reto. A partir de ahí, enlazarás con el reto de principiantes Wonder Woman. La verdad, te digo que te va a venir genial. Así que, ya, 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 corre ya. La segunda opción para ti, principiantes, es que realices el mismo calendario que vamos a realizar nosotros, pero únicamente los días que están en colorcito rosa. ¿Ok? Serán 3 días a la semana. Cualquiera de esos días te va a venir genial. Siempre deja un día de descanso entre medias. Y si llevas más tiempo conmigo, pues te animo a que sigas conmigo, a que continúes veándolo todo, que me sigas en las redes y que busques tu compromiso etiquetándome en todas tus publicaciones para así que yo vaya viendo absolutamente tu progresión. Así seguirás luchando por encontrarte un poquito mejor. Y vamos ahora por lo que nos interesa. Te presento el calendario de este mes. Si no sabes cómo funciona el calendario de entrenamiento, te lo voy a explicar. Los calendarios están compuestos por dos tipos de vídeo cada día. Un vídeo que es el vídeo de fuerza, donde trabajamos la tonicidad de los músculos. Y otro vídeo de cardio. Pues lo primero que deberás realizar es seleccionar el tipo de cardio que te interesa realizar. Clic, clac, clic, clac. ¿Lo tienes? Bueno, pues ahora una vez que lo tienes, tendrás que seleccionar el calendario según el cardio que vayas a realizar. Hay calendarios de cardio sin máquinas, calendarios de máquinas con spinning y calendario de máquina elíptica. Dentro del calendario observarás en cada día números de cuatro cifras. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Lo único que deberás recoger es la numeración de cuatro cifras. Vas al buscador de YouTube. Escribe las cuatro cifras, seguido de Mayabad. Y automáticamente YouTube te enlazará con el vídeo que estás buscando. YouTube y yo tenemos un acuerdo increíble después de 12 años y hay una comunicación directa con esta nomenclatura. Bueno, y este mes el trabajo de fuerza se va a fraccionar por días de la siguiente manera. Los lunes vamos a realizar un trabajo de cintura y pecho. Los martes, glúteos. Los miércoles, food body. Los jueves, espalda más brazos. Y los viernes, gap. Como somos mayoría las mujeres las que entrenamos, por eso he priorizado el trabajo de pectoral, de pecho, de abdomen, de piernas y de glúteo. Aunque vamos a trabajar el cuerpo completo. ¿Cómo puedes descargarte el calendario? Pues muy fácil. Pincha encima del calendario. Me pedirá automáticamente a mí que te autorice una descarga. Así que tranquilo, en cuanto yo lo vea, te lo facilitaré personalmente. Y como siempre, sin plan no hay opción. Te presento también una planificación mesual, semanal y diaria. Con ella vamos a favorecer el planteamiento de lo que quieres conseguir, de lo que vas a realizar y de tus objetivos. Bueno, y ahora vamos con... Pic, clap, pic, clap. Ahora debería de venir el rato, ¿no? Pues va a ser que no. Porque tengo una mega sorpresa que te mostraré en el próximo vídeo. Así que sé bueno, disfruta el día 31, tendrás en tu casa el vídeo para saber qué tipo de reto nos depara en julio. Bueno, nos vemos. Un besito.